La drástica decisión de Dana White El presidente de la UFC, Dana White, ha sorprendido al mundo al revelar que, tras someterse a un análisis de ADN, se dio cuenta de que le quedaban solo 10 años de vida. Esta noticia lo impulsó a cambiar su estilo de vida, con el objetivo de mejorar su salud y prolongar su vida. Dana, que ha pasado la mayor parte de su vida en Las Vegas, se ha dedicado a los deportes de combate desde muy joven. Tras una corta carrera en la universidad, regresó a su ciudad natal y comenzó a abrir gimnasios y a trabajar como manager de boxeadores y luchadores de MMA. En 1995, conoció al empresario Lorenzo Fertite, que era propietario de varios casinos en la ciudad. Juntos, crearon la empresa Sufe LLC, que adquirió la UFC en 2001. Desde entonces, White se ha convertido en el presidente de la compañía y ha ayudado a transformar la UFC en una de las organizaciones de deportes de combate más grandes y exitosas del mundo. Sin embargo, a pesar de su éxito en los negocios, White se dio cuenta de que su salud estaba en riesgo después de someterse al análisis de ADN. Decidió hacer cambios significativos en su estilo de vida, incluyendo una dieta más saludable y un régimen de ejercicio más riguroso. Como resultado, perdió 14 kilos, tonificó su cuerpo y mejoró su sueño y movilidad. Según White, todos sus problemas de salud desaparecieron después de hacer estos cambios. Ahora se siente mejor que nunca y dice que se siente como si tuviera 35 años, a pesar de tener 53 años de edad. Su transformación física y su compromiso con una vida más saludable son un ejemplo para todos aquellos que buscan mejorar su salud y prolongar su vida. Gracias por ver el vídeo y te invitamos a que te suscribas al canal.